. Yeah. Un segundo y ya va, ya va. ¡Focus, tío, por favor! Me estoy muy nervioso, tío. Que ya va, que ya va. Es que tengo un problema y no encuentro una cosa. Ah, perdón. Se le ha caído el pito, se le ha caído el pito. Se le ha caído el pito. Se le ha caído el pito de leche. Ahora le sale el de verdad. Focus, es que ya verás que en un rato crece, no te preocupes. ¡Focus!